Hola amigos, les habla Mono Evidente y estos son los horóscopos de la semana, del día 23 hasta el día 28 de abril. Que aquí vamos a darle este el golpe de suerte, el color mágico, tus predicciones y qué tienes que hacer en cada signo para estar mejor. Y empezamos. Aries, en las cartas nos viene la carta del mago, pide que se te va a dar, va a ser una gran semana para Aries. Aparte, va a empezar a reacomodar completamente los sentimientos y el sentir para empezar a crecer. A cortar todas las cosas negativas que venías arrastrando y no cargar con problemas que no son tuyos. Esta semana va a ser muy importante para Aries porque le viene un contrato nuevo, lo invitan a salir de viaje, van a estar hablando en cuestiones de amores nuevos y compatibles y sobre todo reinventarse, sentirse bien y con cosas más positivas. Lo más importante que tiene que hacer Aries es controlar su mente, controlar sus impulsos y sus enojos. Cuidarse mucho en cuestiones de cabello, de muelas o de ojos. Tratar de ir con el médico por si tienes algún problema de infección o algo por el estilo. Tu mejor día va a ser el día martes. Tus números mágicos va a ser el número 0, 2 y 13. Tu color va a ser el color verde y morado. Que te está diciendo que trates de ser más sensible, que trates de entender que hay cosas buenas y malas alrededor de ti, Aries, y tener más percepción, empezarse a quitar cosas que no son para ti, que venías arrastrando. Empezar a comer mejor, dormir a tus horas, cambiar el celular, empezar a pagar deudas, vender tu carro, comprar uno más reciente o invertir en un negocio. Esta semana es para ti totalmente. Ya pensaste en todos, ahora piensa un poco más en ti para que te sientas mejor. Y te viene, dice, alivio y reparación. Qué bueno. Últimamente has sentido mucha presión, mucha angustia, problemas amorosos, problemas económicos, problemas que lo venían estresando mucho al signo de Aries y estás sintiendo alivio. Y sobre todo va a poder reparar lo que estaba descompuesto. Va a poder encaminar lo que estaba completamente detenido y va a empezar a avanzar en la vida. Sigue estudiando, siempre termina lo que empieces, no te metas en problemas y trata de enfocarte en todas las cosas que necesitas para crecer más. Otra de las cartas te dice, cuidado con los celos, los corajes y sobre todo los impulsos. Trata de ser un poco más consciente, ordenado. Te regalan una mascota que te va a dar mucha alegría. Vas a estar arreglando tu casa, lo más seguro es que la vayas a pintar o comprar muebles. Cúmprate un espejo, cambia la energía, prepara esas vacaciones con tus amigos o con tu pareja o tú solo o sola, que eso te hará sentir bien. Para mis amigos del signo de Tauro te sale la carta del loco. Son tiempos de madura, estás en tu era, estás cumpliendo años. El mejor regalo que le puedes hacer al Tauro es un celular, una cartera, algo electrónico, algo en un reloj que le ayude a hacer ejercicio, unos buenos tenis, cualquier cosa que lo haga sentirse útil. Ese es el mejor regalo para Tauro y Tauro va a pasar una semana placentera, pero tiene que madurar. Tiene que empezar a pensar que hay cosas negativas que lo rodean y no lo dejan crecer. Que últimamente se ha estado sintiendo mal por cuestiones estomacales o de intestino. Trata de ir con tu médico, enfócate en algo positivo y que tu mejor día va a ser el día lunes, que tus números mágicos 0, 1 y 23, que tu color va a ser el amarillo y el rojo y te está diciendo regalos que no esperabas llegarán a tu vida, que te van a poner muy alegres. Aparte trata de analizar bien qué quieres para tu futuro, Tauro. Qué estás deseando en la vida, quieres un mejor trabajo, una estabilidad, qué necesitas para sentirte mejor. Así que enfócate en eso. También te sale la carta éxito rotundo en todo lo que emprendas. Es que traes ese cambio de trabajo, cambio de casa, cambio de actitud, otro pensamiento, ya no rogarle a esa persona que no era para ti. Empezar a buscar situaciones positivas, hacer ejercicio, comer mejor y te viene el éxito rotundo en todo lo que hagas. Así en cualquier cambio que estés pensando en estos días te va a funcionar de lo mejor. También te dice que vas a tener un amor compatible del signo de acuario o libra, que se va a acercar mucho para hablarte en cuestiones amorosas. Aparte regalos que te van a hacer sonreír y un buen perfume. Cómprate un perfume, Tauro. Cómprate algo que te haga sentir bien, una buena crema, un buen perfume y vas a ver que te va a encantar este cumpleaños. Para mis amigos del signo de Géminis te sale la carta del diablo, cuidado con los enemigos ocultos. Si sabes Géminis que eres uno de los signos más envidiados, con más mal de ojo, con más brujería porque brillas mucho, eres una persona que casi nunca los ven derrotados y eso le incomoda a mucha gente que está muy cerca de ti. Deja tú los que están lejos, los que están cerca. Por eso te pide la carta del diablo que te cuides, que te protejas con agua bendita, que no te confíes de nadie, que no prestes dinero, que siempre estés a la defensiva en el trabajo y que estés muy consciente que va a ser una semana de energías encontradas, que va a ser una semana de pleitos o de discusiones en cuestiones de trabajo o de escuela, pero que vas a salir avante y exitoso. Nada más trata de concentrarte bien a lo que estás haciendo. Sigue hablando de una operación estética que te va a funcionar muy bien. También en las cartas nos dice que la escalera sigue paso a paso, piso a piso que vas a empezar a crecer, que tu color mágico va a ser el color rojo, tu mejor día el miércoles, que tus números mágicos van a ser el número 0, 6 y 19, que te está diciendo que vas por la dirección correcta para empezar a crecer. Nada más sincronízate bien tu tiempo y empieza a desarrollar todo lo que necesitas para estar mejor, que vas paso a paso, que vas creciendo, que vas escalón por escalón para sentirte estable y que vas por buen camino, que seas más original. Te dicen las cartas, sé original en todo lo que haces. No copies a nadie, trata de llevar todo tu trabajo, todo tu estilo en ser original. Y lo son, son buenos artistas, le encanta el arte, la medicina, ser maestros, comunicólogos y eso se desenvuelve muy bien. En las cartas nos dice que te va a llegar un dinero extra, que definitivamente vas a tener más solvencia económica. Aparte vas a poder pagar deudas que venías arrastrando de tiempo atrás. Recuerda, cambia tu cuenta bancaria para un banco que te sientas más seguro. Cuidado con los fraudes o con las pérdidas. Paga las situaciones en cuestiones de hacienda y que te van a dar las utilidades, que es un dinerito extra que no esperabas. Para mis amigos del signo de cáncer, te viene la carta del sol. Vas a brillar más que nunca. Va a ser tu semana, va a ser esa de renovarse, de sentirse mejor, de cortar esa pareja que ya no servía, de alejarse de gente tónsica, de empezar a brillar tú misma, tú mismo. Al cáncer que está en pareja o casado, divorcio en puerta. Al cáncer que está solo o sin estabilidad amorosa, les vienen amores compatibles. Que tu mejor día va a ser el día jueves. Que tu color va a ser el color naranja y que tus números son el número 09 y 33. Te está diciendo las cartas que trates de viajar más. Que trates de conocer a más gente, a moverte en otro campo. Ya no te quedes tan encerrada o tan encerrado. Empieza a tener esa fuerza vital, cómprate unas vitaminas, viaja más. Recuerda que es muy importante los conocimientos que tengas para que te puedas desenvolver. También nos está diciendo que viene una revelación en estos días para el signo de cáncer en cuestiones de un amor verdadero y compatible contigo. Que va a ser del signo de Capricornio, Virgo o Escorpión. Aparte te dice cuídate de los malos entendidos, o sea de los chismes. Cuídate de la gente que te dice que te quiere o te aprecia y son puras mentiras. Empiezas a lesionar mejor cáncer a la gente que te rodea. Aparte te dice te va a llegar ese dinero. Trata de pagar tu casa, tu carrito. Cómprate una joya, cómprate una cadena, un reloj, un anillo, unos aretes. Cómprate algo fuerte, algo bueno, para que sientes que te está yendo bien y que tienes golpes de abundancia en estos días. Mucho trabajo, cambio de jefe y cambio de proyectos nuevos. Para mis amigos del signo de Leo, te sale la carta en las de oros. Vas a poder brillar más. El dinero, el triunfo, toda la suerte está en tus manos. Necesitas creértela. Necesitas creer que estás hecho para eso. Para tener esa fuerza y esa disposición de empezar a crecer. La carta en las de oros te dice cámbiate de trabajo o uno mejor. Pon un negocio que te va a funcionar. Ponte a dieta que te va a funcionar también. Aparte te vas a poder reinventar en todas las formas. Te llega un dinero que ya estaba casi perdido o que no te lo querían pagar. Y también te está diciendo que tus números mágicos va a ser el número 11 y 40. Tu color, el azul fuerte y el rojo. Que va a ser una semana de mucha pasión, de muchos amores fugaces, de encuentros con amores del pasado pero sin compromisos. Que traes esa aura de mucho amor y estabilidad que te va a estar sintiendo mejor. También te salen las cartas. Renacimiento total en lo que estás haciendo. Te estás reinventando. Estás poniendo lo mejor de ti. Estás volviendo a estudiar. Estás enderezando el camino. Sabes que el lencito se te va a dar en todas las formas. Así que trata de tomarlo. No te sabotees. No pienses cosas negativas. No voy a poder. No me va a llegar. Esta persona no me quiere. No te sabotees. Deja que las cosas fluyan y sigue recibiendo eso. Vas a arreglar escrituras de una casa, una herencia o situaciones en cuestiones de una demanda legal pero a tu favor. También te dice pon un negocio. La carta 7 de bastos es negocio propio, negocio nuevo. Tratar de estarte desenvolviendo más en cuestiones laborales. Y eso te va a funcionar. Dedícate a la política, a comercio exterior, a relaciones públicas y sobre todo en ventas. Que el signo de Leo está hecho para ser exitoso, rico y tener abundancia. Y tu día mágico va a ser el viernes. Así que no se... Pues tiene que ser el viernes porque les encanta la fiesta. Pero van a estar muy bien. Para mis amigos del signo de Virgo te sale la carta del mundo. Estás hecho para controlar el mundo, Virgo. Tu inteligencia, tu capacidad es muy abundante. Tienes que creerte que vas a llegar lejos. Que vas a llegar a los objetivos que tanto deseas. Pero necesitas constancia, fuerza y creerte lo que estás haciendo. Que tu mejor día va a ser el día lunes. Que tus números mágicos va a ser el número 15 y 66. Que el color que te va a dominar va a ser el blanco y el rojo intenso. Te dice confianza en ti mismo que estás creciendo. Que te compres un amatista o un ópalo. Que son piedras que venden en diferentes lugares. Que lo traigas en tu bolsa para cortar todas las malas vibras. Un amatista o un ópalo. Que eso te va a ayudar a cortar todo lo negativo. Vas a estar muy sensual y eso te va a ayudar a atraer personas nuevas a tu vida. Si ves que la relación ya se desgastó, ya son muchos pleitos, no se entienden uno ni el otro. Y cualquier cosa te hace alterarte con esa persona, ya no sirve. Ya tienes que cerrar ese ciclo, descansar un tiempo, enamorarte de ti mismo y conocer gente más compatible. Que en las cartas también nos está diciendo que es tu momento de brillar. Qué bonita carta. Es tu momento de brillar, es tu momento de realizarte. El trabajo, el agente del trabajo te está poniendo atención. Cambia tu celular por uno más reciente. Estudia algo de redes sociales o algo de videos que te va a funcionar mucho en tu futuro. También las cartas nos dicen que viaje en puerta en estos días por cuestiones de un proyecto nuevo. O para estar arreglando algo de herencia o vas a saber de una enfermedad de un familiar. Trata de hacerte un poco más consciente de tu dinero. O sea, no gastes en cosas que no vas a utilizar. Sigue ahorrando y trata de poner un negocio grande que se te va a dar. A ti los pensamientos grandes te hacen grande persona. Esa persona del signo fuego que ya no te busca y que ya no te quiere, déjalo atrás. Empieza a conocer gente más compatible. Para mis amigos del signo de Libra te salen las cartas, la carta de la fuerza. Fíjate que Libra es uno de los signos que batalla mucho en la vida por las cuestiones negativas que lo rodean. A veces no sabe escoger bien la pareja o las amistades y se mete en muchos problemas. Pero Dios los hizo muy fuertes. Libra es un signo de mucho poder, de mucha fuerza. Su mentalidad es más ágil y son buenas personas. Así que va a ser una semana de reacomodar los sentimientos. De reacomodar completamente qué quieres para estar bien y empezar a avanzar en todas las formas. Viene una metamorfosis muy importante en estos días que te va a hacer brillar. Tu mejor día el martes. Tus números mágicos van a ser el número 18 y 50. Tus colores el rojo y el naranja. Que vienen cambios positivos hacia ti. Que seas más creativo, Libra. Trata de estudiar cosas más creativas. Vete de viaje. Salte de mochilazo. Atrévete a hacer cosas diferentes que eso te va a mantener mejor. Aparte viene una sorpresa económica que te va a ayudar mucho a pagar deudas y poder seguir ahorrando. En cuestiones de problemas, cuídate mucho del tobillo o de las piernas. Y sobre todo trata de tomar más líquidos para que no tengas ningún problema de retención. Te dice tempestad y abundancia de sabiduría. Qué bonita carta. O sea, nunca dejes de estudiar. Nunca dejes de aprender. La gente le gusta mucho oírte. Tú eres el justo, el que tiene mucho equilibrio, el que da mucho apoyo. Pero también trata de apoyarte a ti. Ya ayudaste a todos. Ya le compartiste tu ayuda a toda la gente. Ahora compártete a ti mismo esa ayuda que te va a hacer sentir mejor. También en las cartas nos dice las de oros. Vas a tener éxito. El triunfo que estabas esperando va a venir a ti. Esa situación va a ser positiva. Y aparte traes esa sonrisa que te hace ser particular. Signo de Libra. El as de oros está arriba de ti. Y te vas a ir dominando para empezar a crecer económicamente. Para mis amigos del signo de escorpión. Te sale la carta del juicio. Son tiempos de arreglar situaciones del pasado. Son tiempos de arreglar situaciones legales. Son tiempos de avanzar, escorpión. Es una semana de empezar a enderezar el camino en todas las formas. Quítate de esos malos pensamientos. Quítate de esas malas compañías. Quítate de esa gente que nada más abusa de tu energía positiva. Trata de ponerle cara entera a unas cosas. Trata de ponerle cara entera a todo lo que haces para que te funcione mejor. Que tu mejor día va a ser el miércoles. Que tus números mágicos 0, 7 y 10. Tu color va a ser el color verde y naranja. Que no te detengas y siga adelante. Te dice la carta. Adelante que lo vas a poder solucionar todo. Que vas a poder alcanzar tus sueños y realizar tus metas. También nos dicen las cartas que viene una recompensa de tiempo atrás. Algo que hiciste es muy bueno sin pensar o nada más porque te nació. Va a venir una recompensa económica, amorosa y sobre todo si estás buscando un embarazo se va a dar sin problema. Te dice la carta 5 de oros que la suerte es tuya. Que te va a llegar ese dinero. Que nada más vas a poder resolver algo de situaciones legales y que te lo van a conceder. Que no tengas miedo, que sigas avanzando, que sigas estudiando y que te metas a una campaña política o a trabajar en gobierno o algo en cuestiones de leyes que se te va a dar muy fácil. Para mis amigos del signo de Sagitario, te viene la carta de la estrella. Estás brillando mucho. Estás en el momento de crecer. Estás en el momento de expandir completamente esa buena suerte. La carta de la estrella para Sagitario es éxito rotundo en lo que está haciendo. Que son muy buenos carismáticos. Son muy buenos en cuestiones de lenguaje verbal. O sea, se dan a entender muy bien. Son muy buenos para los idiomas. Trata de poner un negocio que te va a funcionar más en cuestiones económicas. No dejar tu trabajo, pero poner un negocio. Te busca un amor del pasado, pero en el pasado se queda. También te vienen las cartas que tu mejor día va a ser el jueves. Que tu número mágico va a ser el 12 y 60. Tu color va a ser el amarillo y el verde. Te dice, tienes un poder mental tan fuerte, Sagitario, que necesitas ponerlo en orden y activarlo para que puedas tener lo que tú piensas. Y trata de ser más flexible en todo lo que estás haciendo. Ya corta con esa pareja que no te servía de nada. Corta con esas amistades que nada más te quitan tu tiempo, dinero y esfuerzo. Empiérate a valorar, cómprate un espejo entero, mírate bien y vales mucho. Trata de subir la autoestima en todas las formas. Que tengas más valor, que tomes decisiones y que vas a tener una ayuda celestial o divina. Pero que tengas ese valor para tomar esa decisión y quitarte de problemas que venías arrastrando. Te vienen las cartas, junta laborales en esta semana, cambios de puesto. Aparte vas a estar hablando de salir de viaje o te vienen invitando a irte a vivir a otro lado. Son tiempos de conocer gente nueva y compatible para ti que te va a ayudar a crecer en todas las formas. Para mis amigos del signo de Capricornio, te sale la carta del carruaje. No te detengas, sigue adelante y empieza a crecer. Son tiempos de maduración, son tiempos de fijarse qué estás haciendo, qué quieres para tu vida Capricornio. Qué quieres para tu presente, hacia dónde vas. Tienes que tener esa conciencia, tienes que tener un poco más de flexibilidad en tu mente. No te puedes estar esquivando de los problemas. Tarde o temprano los vas a tener que enfrentar y tomar una decisión. Cerrando los ojos no desaparecen los problemas. Enfréntalos y trata de darle solución. Va a ser una semana de muchos gastos imprevistos, de problemas en el trabajo y problemas en la escuela. Trata de no desesperarte, alinearte en todo y seguir avanzando. Sigue haciendo ejercicio, deja un poco el alcohol, las fiestas o las drogas, que eso no te va a llevar a nada. Tu mejor día va a ser el día martes, que tus números mágicos van a ser el número 21 y 33. Tu color va a ser el color blanco y rojo. Te dice, ilusiones nuevas van a venir en estos días que te van a llenar de orgullo y de ánimo. Un poder divino que vas a sentir mucha alegría. Se vale pedir perdón, se vale reconocer los errores y se vale avanzar solo en la vida. No necesitas siempre tener una pareja o alguien que te ayudes. A veces se vale avanzar solo. También te dice, la gracia del oro va a venir a ti. Ese dinero que estabas esperando te va a llegar por la venta de un carro, por la venta de un terreno o por un dinero por cuestiones de utilidades. Cuidado con las traiciones amorosas. Cuidado con las traiciones de socios en cuestiones de negocios. Fíjate que estás haciendo y que estás firmando. También te dice, cambio de casa. Cambio de casa, cambio de ciudad o cambio de país. Cambios radicales en tu vida o cambios de pensamiento. Que eso te va a ayudar a estar mejor. Cuidado con los pleitos en la calle o cuidado con los pleitos en la pareja. Trata de no ser tan expulsivo y tener más paciencia. Para mis amigos del signo de acuario, te viene la carta del ermitaño. Vas a encontrar la luz al final del túnel. Vas a encontrar la solución. Ya no le des tantas vueltas. Yo sé que eres volátil. Ya no le des tantas vueltas en la imaginación. Ya no le des tantas oportunidades a sentirte mal. Encuentra la solución. Queda en paz. Soluciona todos esos problemas. Y sigue avanzando. No te atores. No te estanques. Y recuerda que no todo el mundo te quiere bien. No todo el mundo te da tu buen consejo. No pidas consejos a nadie, acuario. Mejor ocúpate de ti. Si estás en proceso de divorcio, trata de resolverlo de la manera. Y no cargar con energías negativas. O sea, si ya pusiste un dinero de más, pues ya ni modo. Ya lo perdí. Ya es mejor. Mi tranquilidad vale oro. Aparte va a ser una semana de mucho trabajo. De muchas ventas. De hacer ejercicio. De comer mejor. De enderezar el camino. De preparar un viaje para el fin de semana. Tus números mágicos van a ser el número 27 y 40. Tu color el azul fuerte. Que tu mejor día va a ser el lunes. Que vas a tener un apoyo muy importante de Los Ángeles. Y se vale pedir ayuda. Ve con un psicólogo. Con una, este, alguien espiritual. Con un psiquiatra. Si tú ves que tu mente no descansa. Y últimamente has tenido pensamientos tan malos. Trata de pedir ayuda. No se, no se siente. No trates de sentirte mal. Porque no puedes resolver las cosas. Al acuario que está en pareja nueva. Embarazo en puerta. Vas a saber de una propuesta nueva de trabajo. Que te va a llegar. Que va a ser muy importante. De una empresa internacional. Que tú, el potencial que tiene el signo de acuario. Es ventas. Relaciones públicas. Carismáticos totalmente. O ser artistas. O deportistas. Así que trata de tener ese potencial más elevado. Te dice que una persona. Una mujer morena. Se va a acercar a ti. En cuestiones amorosas. O de negocios. Que va a llegar con buenas intenciones. Próximamente a tu vida. Una persona morena. Va a llegar a ti. En cuestiones amorosas. O de negocios. Que trates de acrecentar más tu patrimonio. Comprando un terreno. Para mis amigos del signo de Pisces. Te sale la carta. La rueda. La fortuna. Es tu tiempo de estar arriba. Es tu tiempo de pensar en ti. Ya pensaste en todos. Ahora piensa en ti. Trata de ser un poco más egoísta. Esta semana. Tú cómprate ropa. Cómprate la comida que tú deseas. Cómprate el celular que tú deseas. Consiéntete a ti. Pisces. A veces ves mucho por los demás. Porque te sientes la mamá de ellos. O el papá de ellos. Y no. Trata de entender que es tiempo para consentirte a ti. Va a haber juntas laborales. Cambios de jefe. Va a ser una semana de mucho trabajo. Y dedicarse a ser exitoso totalmente. Sales de viaje. Pero por cuestiones laborales. Sales de viaje. Pero hasta finales de semana. Por cuestiones de diversión. Aparte. Tu mejor día. Va a ser el día viernes. Definitivamente. Te dice. Cómprate un espejo. Compra un espejo nuevo. Para que sientas esa revelación divina. Esa verdad que estaba muy escondida en tu vida. Cómprate muebles. Cómprate cosas nuevas. Para que sientas que tu dinero está valiendo. Que sientes que está aprovechado completamente tu tiempo. Vuelve a estudiar. Toma cursos. Diplomados. Que eso te va a mantener sobre todo actualizado. Trata de ser más positivo. Quita esos pensamientos que son de este lado. Los pensamientos negativos. Que tengas un sacrificio positivo en tu mente. Que seas totalmente auténtico y auténtica en lo que quieres. Y pon todo de esa mentalidad en modo positivo. Y vas a ver que la vida se te va a hacer más fácil. También esta carta te dice que vas a estar firmando contratos nuevos. Una llamada telefónica o un whatsapp que te va a hacer sentir bien. Tu mejor día va a ser el viernes. Ya te comenté tu número mágico va a ser el número 16 y 99. Que te vas a sacar la lotería. O los juegos de azar o el casino. Así que vas a traer mucha suerte. Tu color va a ser el color naranja y blanco. Trata de usarlo más. Trata de quitarte un poco más el drama de la vida, Piscis. O sea, no todo es malo. No todo es dramático. Tienes que verlo más ligera la situación. Porque al momento de ser un poco más aprensiva o aprensivo te enfermas. Así que disfruta completamente esta semana. Amigos, aquí fueron los horóscopos de esta semana. Del día 23 al 28 de abril. Con tus prevenciones, colores, golpes de suerte. Platíquenle a todos. Díganle qué mono evidente ya puso los horóscopos. Denle like y compartan.